¡Suscríbete al canal! 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 romper ese sistema, que es justamente lo que dijo el presidente Santiago Peña, denuncien para nosotros podamos hacer auditoría y controlar. Fallan, se les saca la licitación y que venga otro que quiera trabajar. Contigo, Fabi. Así mismo, como estabas diciendo y estaba leyendo mientras leías, ampliando un poco la información, porque había sido, no es que solamente nos llegó estos dos días el alimento para los chicos, sino que también hubo un incumplimiento que se dio por la provisión de alimentos, que era el primer caso, y aparte también por una deficiencia en el servicio. Dice, aparte también se enviaron ciertas notas de requerimiento, pero lo que me llama mucho la atención es, ¿por qué no están nutricionistas, personas informadas en cómo se pueden preparar estos alimentos? Estoy harta, estoy saturada de ver que siempre que tienen que enviar alimentos a las escuelas se tenga que ver el repollo ahí en las heladeras. Siempre han ganado, les envían a las criaturas ensaladas de repollo con dos, tres tomates locos cortaditos en rodajitas tipo hostia. Gente, ustedes no saben que en mayor población existen personas... No, porque hay personas que aparte que el repollo no es para todos, ¿verdad? Tiene sus nutrientes y sus beneficios, pero para que te puedan dar esos nutrientes y esos beneficios, tenés que comer no sé cuánta cantidad de repollo, porque el hilo natural siempre hace que cumplan todos esos factores de requerimiento nutricional, de macro y micronutrientes que el cuerpo necesita. Estoy saturada de que siempre le den comidas de porquería a los niños, y qué gusto que estas personas encargadas de poder ser voceros de estos niños hayan hecho esta denuncia y qué rata que tenés que ser para no llevarle la comida a los chicos. O sea, ¿de verdad no tienen sangre en la cara con una licitación de 400 palos? Es lo que dice acá, o sea, ahora tienen esta multa de 400 palos, pero ¿ustedes se hacen idea de cuántos son 85 palos por 12? O sea, de todo lo que dura la temporada escolar para darle miseria a los chicos, o sea, hacerse millonarios robándole la comida a los niños me parece lo más rasca. Yo pude haber sido a mi estanga, a lo valle, todo lo que ustedes quieran, me roba mi culo, todo lo que ustedes quieran, pero nunca rata. ¡Qué loco! Cada vez que veo esto me genera una sensación de impotencia. Esto no tiene, Fabi, esto no tiene directa relación, es que los chicos no quieren comer la ensalada, no están acostumbrados a comer, por ejemplo, se les da también dulce de batata. ¡Qué rico dulce de batata con queso! Y no comen porque los niños, el promedio, no está acostumbrado a comer postre. El niño, un boriaco, no, 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 no come postre, boludo. Pero Mabo, hoy pico las abucea la dulce de batata, esas cosas niños se comen hoy en el Día del Folclore, en la escuela cuando te vas, no sé. Lembrillo, dulce de guayas. No sé, a Selena por lo menos unas pepitas, mamita. ¿Pero qué niño no come dulce de batata? No, pero esperen, ¿a poco es demasiado marginal que ya luego es llevarle dulce de batata si están pagando 85 palos por día? Espera, 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 espera. Yo acá me voy a poner duro y te voy a hacer una cosa. No, no, es que ponete duro en donde vos quieras, pero dulce de batata. El dulce de batata no es marginal. El dulce de batata es lo más marginal que existe. No, no comen los niños, no están acostumbrados. No te van a comer dulce de batata. Y creo que van a comer arroz con leche. Claro, por lo menos. No comes postre, ni arroz con leche, ni flan, nada. No, y ¿por qué? El guiso y ya está. A penamino y ocarújico, épico, postreata. Pero a penamino y peteí. Ahí le dicen el ojo. Ahí es. Chupitín, apeja, boca, jajé. Aopea, jajé. O qué más. Decimos, ¿sabes? Aopeja, jajúca, 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 jajúca. Pero... Espera, tampoco. No, en serio, de verdad, demasiado me genera impotencia. Y ojalá que se sigan playando las personas para que... Y qué bueno que el Estado también, así como dijo el Papa, hagan quilombo. Hagan quilombo. Hagan quilombo, gente. Otra cosa que quiero decir. Caras duras son. La ensalada de repollo es muy rica. A mí me encanta la ensalada de repollo. Pero, ¿sabes qué pasa? En la ensalada de repollo, en un número mayoritario de personas que tienen hipotiroidismo, no se pueden alimentar, no pueden comer repollo porque les inhibe la absorción, la buena absorción del T3 y T4. Y a veces, hasta que eso se descubra, y en un número de un 100, el 80% de mujeres tiene hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo es una enfermedad que después es una enfermedad autoinmune, que si no se trata, se desarrolla más temprana o a lo largo de una edad. Pero es una enfermedad metabólica y que siempre, pero siempre, no le estaban poniendo. ¿Cuánto perdiste? Del 100%, 80% de las mujeres tienen hipotiroidismo. El número es súper alto, muy loco. Y ¿sabes qué tal? Hace poco salió un estudio que el 100% de la población, por lo menos una vez cada dos semanas, tiene hipo. En operativo policial se detuvo a cuatro mujeres. El Ministerio Público realizó un allanamiento en la ciudad de Ñembe por el intento de robo agravado a un conductor de plataformas. Ocurrido el viernes 16 de agosto del 2024, los agentes de la Policía Nacional detuvieron a cuatro mujeres, tres de ellas sindicadas como las presuntas autoras y una como cómplice. En el ámbito mujeres emprendedoras, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Así como lo adelantaba mi compañero, estas mujeres quisieron asaltar a este conductor venezolano que trabaja en el servicio de transporte Volt. El Angana llegó al lugar, recibió el pedido por parte de una mujer que finalmente, bueno, también lo estaba esperando para asaltarlo. ¿Cómo fue que pasó? ¿Ustedes recuerdan estos episodios del Conejo en donde equipo, o sea, una mujer se quedaba esperando y después le llamaba equipo y salían todos los travestis con sus salvavidas? Bueno, más o menos así pasó. Llegaron, este conductor llegó hasta el lugar en donde solicitaban el servicio y finalmente una de las mujeres inclusive intentó atacarlo con una tijera y cuando él se percató de esta situación, así su intuición le dijo, hermano, salí de este lugar. Empezaron a meterle así tipo, amores que matan, ta, ta, ta. Le dieron unos disparos que finalmente no dieron en él, gracias a Dios, él pudo contar esta desgracia. Cuando llegó la policía, ¿qué fue lo que pasó cuando llegó la policía? Para extender la información contigo, Dave. Cuando llegó la policía, ¿sabes que yo creo que leí otra noticia? ¿Qué? ¿En serio? En el ámbito atajatu. Emprendimiento. Tu emprendimiento, exacto. Tal cual como decía Fai Martínez, cuatro mujeres asaltaron a un conductor oriundo de Venezuela y cuando la policía llegó y encontró a dos, de las cuales una era menor de edad, una vecina chismosa. Chismosa, esa vecina que tipo vecino en alerta, esa agarró pronto su celular, discó un número y dijo, ¿qué tal fulanita? Pronto no vayas que a volver a tu casa, ataca a la policía. ¿Puedes creer si la agarraron? Esa es la bandida, tu amiga y a la otra también. Sí, no vayas que llegar y la policía. Doña, ¿qué? Trae a casa celular. Documento también le pidió y agarraron el celular para ver a quién le llamó y puede dar con el paradero de la criminal desconocida. Le siguen buscando y lo que sí que nuevamente conductores de esta plataforma están a su suerte. Entonces, ¿se recuerdan que muchos hablan de este tema de poner leyes para poder colocar filtros para la seguridad tanto del usuario como del chofer, verdad? Todavía no se avanzó con esto y seguimos con este tipo de dramas, verdad? Lo que sí que las chicas le citan al muchacho y ahí cuando le citan ya le roban, porque normalmente lo que hacen... Sí. Porque esta chica, bueno, le citó y aparecieron dos muchachos armados, verdad? También hay un sistema que hay chicas lindas, lindas como Fabi. ¡Vamos! Es como que Fabi pide así su plata. ¿Qué tal? Me puede venir acá del shopping ese que está acá en su avenida que parece Miami, pero después del cementerio del este parece, no parece más Miami. Bueno, de ahí le buscan de esos shopping chuchis, verdad? Me puede llegar hasta esta parte y cuando llegan a la parte ahí salen así los chongazos, así. Tras, tras, tras. Dame todo lo que tenés y se está usando mucho eso. O sea, usan las chicas como carnales, ya no traes unas chuchis que no son tan marginales y ahí cuando llegan al destino, ahí le atracan al conductor. Ojo, conductor de plataforma, verdad? Y está bueno que ustedes se hayan tenido ese sistema de autocuidado, verdad? Recuerdan ustedes que supuestamente se iba a implementar esto de la seguridad y se iba a poder conocer la información de las personas con fotografía, todo. Bueno, están todavía buscando la información de la persona que pidió este servicio de transporte y aparte dice que Yandeko, una de las personas, bueno, cayeron todas las mujeres. PTI persona. Pero dos de las mujeres involucradas ya estaban en el lugar con los hombres que dieron los disparos y después una dice que como, Juan, si fuera Juan Pancho en su casa. Hola, no vengas nomás porque la policía acaba de llegar acá, están allanando la casa. Oye, cuña, oye. Oye, telefonea. Telefonea, ajá. Ope, hey, chupé. No, vengas nomás porque la policía acá está revisando todo. Oye, a ver, tipe. Oye, a ver, tipe. O paraguas, upe. Ajá, upe y después la chica al final, el conductor de vol, hey, qué clase, era su pelo, su cara, cómo era la chica. Y va, ella palaña, canabuela y cuerpo. Y le reconocieron y estaba sobre una moto ahí girando la zona. Sí, me pica mi ayuda. María Escobar, nuevo miedo desbloqueado. En Bangkok, un hombre fue mordido en los testículos por una pitón de 3.5 metros mientras buscaba, mientras usaba el inodoro de su casa. La serpiente se encontraba oculta en el sifón. Dios mío. En el ámbito, yo me acuerdo que cuando era chico, en el año 1986 o 87, no me acuerdo bien, vi una película de terror, una película de terror muy clase Z, donde el protagonista se sentaba en el water y estaba la cabeza de un zombie ahí que le muerde su cola. Y de ahí yo me quedé traumado durante muchos años, pues yo era muy chico en aquel entonces, tenía como 7 años por ahí, en el 87. Y muchos años yo miraba así el water antes de sentarme porque se me quedó con ese miedo, ¿verdad? Y mucha gente tiene ese miedo. Después yo cuando viví, migré y viví en pa' caray, había muchas ranitas, las ranas que se quedan así por el water, ¿verdad? Entonces siempre hay como un miedo de sentarse ahí, ¿verdad? Pero esta persona muy confiada se sentó y de repente me estaba así haciendo su necesidad y de repente sintió un apretón de huevos no amigable. Y que estaba colgando por su bolsa escrotal, una pitón de 3 metros y medio, le mordió así y él se levantó y dice ¡Ah! ¿Qué pasó acá? Y la pitón se quedó ahí con la dada del water. Lo que sí que fue fue derivado al nosocomio local y parece que está todo bien. De la serpiente, ni noticia, no sabemos qué pasó de ella. Hablando de víboras, ahora le pasamos a ella para ver qué nos puede explicar de lo que será que siente un hombre al ser mordido en el escrotó. Contigo, Fabi. En el ámbito, Dios mío, se desbloqueó uno de mis miedos. No tengo testículos que me muerdan, pero igual me da miedo que por ahí salga una serpiente del inodoro. Ese es uno de mis mayores miedos. Demasiados videos creo que bien contenidos así de TikTok. Pero lo cierto es que esta serpiente dice que se colgó del miembro de este hombre que tranquilamente dice que cuando él así hop se percató la serpiente estaba agarraba y después agarró un palo no sé qué por ahí. ¿Cómo es lo que tenía un palo en el... ¿Para qué tenía ese palo en el baño? Bueno, la gente no sabe, no sabemos. La información no cuenta. Lo cierto es que dice que le empezó a pegar a la serpiente que finalmente terminó muerta, pero ni muerta. Más vale muerta que sencilla, dijo. La serpiente seguía así colgada del miembro del hombre hasta que llegó al hospital. Dice que él todavía continuaba con la serpiente en el miembro, por lo que se ve en la foto es totalmente lo contrario, porque la serpiente ya estaba ahí sin estar colgada. Bueno, lo cierto es que yo les estoy hablando de lo que yo vi concretamente, porque al parecer la información es haz lo que ves y no lo que te estoy escribiendo y contando. Enorme era la serpiente que estaba colgada de este tipo. Y el tipo dice, ahora ya tengo cuidado, qué suerte que no fue venenosa. Ahora meto un cepillo, Dios. Por primera, cuando el tipo se levantó el guate y vio esa feroz serpiente, dijo, ahora es lo que tengo feroz cosa entre mi pierna. Fero, víbora, te voy a tener tres metros y medio. Le dijo así, mírame víborarse para el hospital. Mirá hasta víbora tres metros. En el ámbito que matan. Son pe... Pez que matan. Am, am, am. Pero así, así va a verlo fuera. ¿Verdad? ¡Hijas de mil, boludo! ¡Qué miedo! Pregunta. ¿Agua nunca te dijeron que en la culebra te iba a entrar? Sí, mi nana. ¿Te dijeron que en la culebra te iba a entrar? Mi nana una vez me dijo, no hace caca ahí porque va a estar culeando tu colo. Sí. Fabi, preguntita. No tengo testículo. ¿Qué preferís? ¿Vivorita, serpiente o víborón? Yo prefiero anacondas. ¡Qué básico! ¿Y qué esperas para subirte ahora a tu nueva Chevrolet S10? Brutalmente confortable. Descubrí toda la potencia y comodidad que te trae esta increíble picaba a un precio imperdible. Encontraré la tuya en nuestros concesionarios o en chevrolet.com.pi. Y con Pasa Hogar, por fin vas a poder decir, esta es mi casa y hacer todo lo que quieras sin pedir permiso a nadie. Solicita tu préstamo con tasas desde el 7,9% de interés anual y un plazo de hasta 27 años. Contacta al 021-618-7070. Pasa, es mi casa. Y descubrí las oportunidades que Farmacenter tiene para vos. Lunes, día F Call Center con hasta 50% de descuento llamando al 12 y 12.000. Los martes, 35% de descuento con tus tarjetas de Baza. Miércoles, 35% de descuento con Continental de jueves a sábado. Día Full, 50% desde cualquier canal de compra. Y los domingos, día F Online hasta 50% de descuento con la app móvil. Y todos los días, 35% de descuento con tarjeta Wino Farmacenter. ¡Te cuidas, señoras y señores! Esto fue Cuenta Final. ¡Chau!